Bueno, mi gente de www.productosbruto.com, uno de los integrantes de Jesus Twice, un cordial saludo a si ninguno que está en los controles, en la cámara, y bueno, desde aquí de los Magallanes Katia, representando, impartiendo, trayendo mensajes, y bueno, queremos hablar un poco sobre nuestro material muy pronto, vamos a hacer nuestro lanzamiento, creo que Haití es un país que va a salir de esa catástrofe que lo tiene abatido, yo creo que hay una esperanza para Haití, como para Venezuela, para todos los países, y una mano solidaria con Haití, que parte de Jesus Twice, por fama, yo creo que va a ser un éxito y va a ser lanzado por aquí, por www.productosbruto.com, no te lo pierdas, tú sabes, Jesus Twice, que vuelve y que esté, chequeado.